David Goldberg, director general de la compañía SurveyMonkey y esposo de la directora de operaciones de Facebook Sherrod Sandberg, la ejecutiva más importante después de Mark Zuckerberg, creador de la red social, murió el pasado viernes en el exclusivo hotel de Four Seasons de Punta de Mita, Nayarit, a causa de un accidente mientras hacía ejercicio. El cuerpo fue encontrado tirado junto a una caminadora de un gimnasio en medio de un charco de sangre. Goldberg había salido de su habitación alrededor de las 4 de la tarde para hacer ejercicio. El empresario de 47 años tenía una herida en la nuca y fue llevado a un hospital local en donde murió ese mismo día. La causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico severo y shock hipovolémico, dijo la autoridad. Goldberg y miembros de su familia llegaron de vacaciones el 30 de abril a este exclusivo complejo turístico de la Riviera Nayarit. El fundador y director general de Facebook Mark Zuckerberg expresó a través de su red social sus condolencias para Sheryl Sandberg y su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!